Fue una estudiante en el tercer año en la escuela superior. Mi sueño es ser gran actriz. Me encanta el modelaje. Sé que lo voy a lograr. Lo siento, pero no estoy listo para esa responsabilidad. No cometan el mismo error que yo cometí. Los niños no pueden criar niños. Nosotros los padres nos descuidamos y nos apartamos de nuestros hijos sin darnos cuenta qué les está pasando. Aconseje a sus hijos sobre la importancia de vivir su juventud para lograr sus sueños. Todo a su debido tiempo. Edúcate. Juntos haremos la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!